que de otra forma sería imposible de comprobar. Quédese con nosotros y descubra los casos más increíbles, los más alucinantes que se han resuelto gracias a estar bien, que le ha cambiado la vida a estas personas que han sufrido tanto y de las cuales se han querido aprovechar. Y si ya está convencido de la utilidad de estar bien, llame, llame ahora mismo para pedirla. Ahora veamos estas imágenes inspiradas en casos reales que fueron grabadas con la pluma espía Star Pen. En esta grabación vemos imágenes de un grupo de mujeres que podrían ser estafadas por un supuesto representante de modelos 7 canes donde les ofrecen empleo a cambio de abusos y favores. En esta grabación recreamos a un maestro que ofrecía a alumnos calificaciones aprobatorias a cambio de dinero. Y en esta última grabación reprodujimos un caso más de los muchos ejemplos de corrupción que existen en nuestro país. ¿Qué esperas para adquirir tu Star Pen? Saca al espía que llevas dentro y ten en tus manos la prueba de la verdad con Star Pen, la brillante estrella que puede grabar sin que nadie se dé cuenta. Y ahora les voy a demostrar cómo a veces en los lugares que menos esperamos pueden haber cosas que necesitamos revelar. Les voy a presentar el caso terrible, dramático de una niña que para ir a la escuela tenía que sufrir una tortura diaria. Vamos a darle la bienvenida a Ana y a su papá Vicente para que nos cuenten qué fue lo que realmente pasó. Vicente, explícanos. Bueno, lamentablemente, pues son de esas cosas que uno sabe pero que nunca cree que le vayan a pasar a alguien cercano. Yo he oído del bullying, pero hasta que lo ve, lo puede pasar a tu hijita. Sabes que realmente es algo espantoso, horrible. No sé lo que hiciera para mí. Sí, es cierto, pero a veces los niños pueden ser muy crueles. Y no solo los niños. ¿Cómo que no solo los niños? ¿Por qué dices eso? Pues fíjate que lo peor en este caso es que hasta el maestro tuvo que ver. ¿El maestro? Impresionante. Vamos a escuchar a esta chica, la misma víctima, para que nos cuente cómo empezó todo, mi reina querida. Pues todo comenzó cuando nos cambiamos de casa y entré a la nueva escuela. Me molestaban diario hasta hacerme llorar. ¿Y qué te decían? ¿Qué era lo que pasaba ahí? ¿El maestro tampoco hacía nada? No, él solo me decía que no chillara, que la vida era así y que me tenía que aguantar. ¡Qué desgraciado! Se deberían castigar a personas así. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hacía? Pues yo estaba desesperado, hablé con la directora, pero me dijo que tenía que presentar una denuncia formal para mi hija. Y pues para mí era eso muy difícil porque había que tener una prueba. ¡Exacto! Eso es sumamente complicado. Entonces no sabía qué hacerla. ¿Y tú qué hacías mientras tanto, princesa? Pues estaba muy enojada y triste. Y pues no quería llegar a la escuela. Hasta que vi el anuncio de estar pleno y se lo pedí a mi papá. ¿Y entonces qué pasó? Y desde que me contó su plan me pareció perfecto. Sabía que si teníamos pruebas no iban a poder hacer nada. ¡Claro! Pues vamos a ver las pruebas para que todos sepan lo que le hacían a esta pobre niña en la escuela. ¡Adelante con las imágenes! ¡Malditos! ¡Malditos! Es que estas cosas pueden pasar en muchísimas escuelas. Por eso es tan importante denunciarlas y evitar que sigan pasando. ¿Qué pasó cuando? Cuando enseñaron este video, señor. Todo cambió de inmediato. Los padres de familia nos apoyaron para que se fuera a la directora de otra escuela. Cambiaron a los 30 alumnos a otro salón. Y desde luego el maestro tuvo sus acciones. Estoy orgulloso de que mi hijita haya tenido el valor de grabarlo todo. Aunque de nada esto hubiera sido posible. Se hubieran sabido que los estaban grabando. ¡Exacto! Tu papá tiene totalmente toda la razón. Fuiste muy valiente. Te felicito. Realmente es un orgullo tenerte aquí en el programa. Y para muchas personas, les digo, para todas las que nos están escuchando. ¡No hay que dejarte! Por eso yo llevo años y años denunciando estos casos en los que se quieren aprovechar de los más débiles. Y también por eso les recomiendo a todos que tengan su estar pen porque así pueden grabar todos estos abusos sin arriesgarse y tener pruebas para que nadie pueda negar, para que nadie pueda mentir. ¡No se dejen! ¡Gira su estar pen y ya! ¡Párele con los abusos, ¿no? ¿Estás cansado de que la gente no crea lo que dices? ¿Sospechas de una infidelidad, un robo o el maltrato hacia tus hijos? Pero ¿cómo comprobarlo? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo perder el miedo? ¡La tecnología está de tu lado! ¡Presentamos Star Pen! ¡La estrella del espionaje portátil! ¡Toma fotos o graba en video! ¡Todo lo que quieras! ¡Cuando quieras! ¡Y lo mejor de todo! ¡Nadie se da cuenta! ¡Porque Star Pen parece solo una pluma! ¡No te sientas impotente y con miedo! ¡Revela este caso de infidelidad o corrupción! ¡Conviértete en un verdadero espía con Star Pen! ¡Con su batería graba hasta una hora continua de video en memoria SD! ¡No lo olvides! ¡Nadie lo nota! ¡Porque los demás pensarán que solo es una pluma! ¡Es el momento de que tengas tu propia Star Pen! ¡Con un solo clic tú podrás revelar la verdad! ¡Toda la verdad! ¡Con Star Pen la razón está de tu lado! ¡No te quedes sin la tuya! ¡Llama ahora y obtendrás tu propia Star Pen! ¡Por un bajísimo precio especial! ¡Tan bajo que no podrás creer! Y como una oferta exclusiva de este programa No recibirás una Sino dos Star Pen por el precio de una Tal como lo oyes ¡Dos Star Pen por el precio de una! Esta es una promoción muy limitada Por lo que solo podemos ofrecer un kit por persona ¡No dejes pasar más tiempo! ¡Llama ahora y ordena tu propia Star Pen al 2x1! Y como un bonus especial Al ordenar con cualquier tarjeta Tienes un descuento extra Aprovecha lo mejor del mundo del espionaje en tu vida diaria Con tu propia Star Pen ¡Llama y ordena ya! Un abrazo para todo mi público Les mando así todo mi agradecimiento Por permitirme estar nuevamente con ustedes Y hoy, hoy estoy aquí para presentarles Una avanzada herramienta tecnológica Que puede revelar casos de corrupción Comprobar abusos, malplatos y hasta crímenes Esta es el Star Pen Parece una forma Pero en realidad es una cámara Que puede grabar sin que nadie se dé cuenta Yo lo he comprobado Imagínense Todo lo que podría grabar Con una microcámara Tan avanzada como esta Para que Dios nos hizo A que se queden con nosotros Para ver todo lo que Star Pen puede hacer Y para que conozca Alguno de los casos En los que esta maravillosa cámara Ha revelado hechos Que de otra manera Jamás hubieran sido comprobados Adelante ¿Te imaginas tener en tus manos Una pluma con una cámara Ultra pequeña y ultra discreta Que te permita realizar grabaciones Sin que nadie lo note? ¿Poder capturar en video Acosos, maltratos, delitos Y hasta infidelidades? Ahora puedes hacerlo con Star Pen Lo último en sistemas de seguridad y espionaje Star Pen es un bolígrafo inteligente Que con un solo clic Puede grabar video y tomar fotografía Sin que nadie lo note Star Pen es una auténtica pluma espía Star Pen es pequeña Ligera y muy discreta Además funciona también Como grabadora de voz y memoria USB Quédate y averigua Cómo obtener lo último De la tecnología de espionaje Con Star Pen La estrella más brillante De los sistemas de seguridad portátiles Star Pen fue de gran ayuda para mí Porque así pude grabar el acoso Que sufría por parte de mi jefe Y pude denunciarlo Cada semana era lo mismo Él llegaba molestándome Y diciendo cosas como Que no iba a recibir mi bono Ni mi aumento de sueldo Si no recibía favores sexuales de mi parte Me dijo que si decía algo Él se encargaría de correrme de la empresa Y de que no volviera a trabajar En ningún otro lugar Una amiga me recomendó grabarlo Con la pluma espía Star Pen Para poder denunciarlo públicamente Tenía miedo de hacerlo Pero me armé de valor y lo grabé Es increíble Estuve con él frente a frente Y nunca supo que lo estaba grabando Jamás sospechó nada Después mandé el video Al área de recursos humanos De la empresa Y se encargaron de correr Estoy tranquila Porque el acoso que sufría Ya es cosa del pasado Ahora me siento tranquila Gracias a Star Pen Mi madre se casó con otro hombre Un día cuando Mi mamá estaba trabajando Mi padrastro me empezó a tocar Fue horrible Me sentí muy mal Tenía mucho miedo y coraje Y como me amenazó con golpearme Y negar todo Si decía algo No sabía qué hacer Varias veces pasó lo mismo Hasta que decidí Contarle a mi mamá Pero ella no me creyó Pues fue que lo inventaba todo Para llamar su atención Y que solo decía Porque quería que regresara Con mi papá Fue entonces que decidí grabarlo Y demostrarle que estaba equivocada Lo grabé con mi Star Pen Y nunca se imaginó Que lo estaba grabando En el video Aparece mi padrastro Tocándome Y amenazándome Si volvía a decir algo En cuanto lo grabé Salí corriendo de la casa Y esperé a que llegara mi mamá Le mostré el video Y no podía creerlo Pero al verlo ante sus ojos Tuvo que aceptar la realidad Con el Star Pen Logré tener la prueba del abuso Mi mamá se separó de él Y lo denunciamos Si ustedes también quieren grabar algo Que no les crean Le recomiendo Star Pen Star Pen es un bolígrafo inteligente Que con un solo clic Puede grabar video Y tomar fotografía Sin que nadie lo note Star Pen es una auténtica pluma espía ¿Estás cansado De que la gente no crea lo que dices? ¿Sospechas de una infidelidad? ¿Un robo? ¿O el maltrato hacia tus hijos? ¿Pero cómo comprobarlo? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo perder el miedo? La tecnología está de tu lado Presentamos Star Pen La estrella del espionaje portátil Toma fotos O graba en video Todo lo que quieras Cuando quieras Y lo mejor de todo Nadie se da cuenta Porque Star Pen Parece solo una pluma No te sientas impotente Y con miedo Revela ese caso De infidelidad o corrupción Conviértete en un verdadero espía Con Star Pen Con su batería Graba hasta una hora Continua de video En memoria SD No lo olvides Nadie lo nota Porque los demás Pensarán que solo es una pluma Es el momento De que tengas Tu propia Star Pen Con un solo clic Tú podrás revelar la verdad Toda la verdad Con Star Pen La razón está de tu lado No te quedes sin la tuya Llama ahora Y obtendrás tu propia Star Pen Por un bajísimo precio especial Tan bajo que no podrás creer Y como una oferta exclusiva De este programa No recibirás una Sino dos Star Pen Por el precio de una Tal como lo oyes Dos Star Pen Por el precio de una Esta es una promoción Muy limitada Por lo que solo podemos ofrecer Un kit por persona No dejes pasar más tiempo Llama ahora Y ordena tu propia Star Pen Al dos por uno Y como un bonus especial Al ordenar con cualquier tarjeta Tienes un descuento extra Aprovecha lo mejor Del mundo del escionaje En tu vida diaria Con tu propia Star Pen Llama y ordena ya